en los ingresos en divisas del país del 80% ocasionado por la caída de los precios petroleros. Puedo compartir la primera lámina con ustedes. Querido Elvis Amoroso, estudioso de las leyes y la economía, ustedes pueden ver los ingresos en divisas de la República durante estos últimos años, que tocaron pico en el año 2008 con 48.315 millones de dólares. Compañero Lobo, 48.315 millones de dólares. Gracias al proyecto revolucionario, al control de cambio, esto pudo convertirse en inversión para el pueblo y por fin el petróleo le llegó al pueblo. Todos estos años se convirtió en salud, educación, cultura, vivienda. Después tuvimos, ustedes saben, una caída importante, a 23.000 millones en el año 2009, ¿cierto? Pero, Colombia tenía un fuerte y amplio acceso a los mercados internacionales y no había una persecución ni un bloqueo financiero como se estableció en los dos últimos años contra el país. Y, bueno, el comandante Chávez cambió este temporal. La OPEC se mantenía bastante cohesionada. Los Estados Unidos no estaban produciendo más allá de dos millones y medio, tres millones de barriles de petróleo, no como ahora que produce diez millones de barriles de petróleo, y no perturbaba el mercado por todas las vías que tiene y ha tenido el inquilino saliente de la Casa Blanca para perturbar el precio del petróleo. Luego volvimos a un pico. Año 2012, 46.000, tomemos el 2012. Año 2013, 42.990 millones, podríamos decir 43.000 otra vez. Y luego vino el desplome, abrupto y total, compañeros, la caída más larga y brutal, catastrófica. A 13.000 millones de dólares, 2015, el año en que nos hicieron el daño al país de ganar la burguesía, la Asamblea, para dar el golpe de Estado. Y este año, ¿qué pasó? Nos defendimos con padres, con 5.291 millones de dólares, y no cerramos una escuela, una universidad, no votamos a un trabajador. No acabamos con el sistema de pensiones, seguimos construyendo viviendas y rompimos el récord de viviendas. Milagro, milagro de Dios, milagro de la revolución, milagro del pueblo.